Música Me sorprendí cuando te sé como un dolor sin palabras La voz mareada de copas se me anudó en la garganta Aquí se grita, aquí se pone igual, aquí se pone igual Sueños que gastamos con pensar Su cuerpo, nos hablábamos de amor Que ya está en el olvido, sensación de haber perdido La esperanza en el adiós, rabias de saber no están cambiando Miedo de gritar esta verdad Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron Y hoy se miran asombrados de morder la realidad Música 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 Música